Hola soy Alemonse y bienvenidos a un video mas de mi canal. Siguiente parada, Jardín del Arte Zulibán. Se encuentra en la Ciudad de México, entre paseo de la Reforma y Avenida Insurgentes, justo detrás del Monumento a la Madre, y tiene lugar todos los domingos en el Parque Zulibán. El Jardín del Arte Zulibán es un lugar mágico, es como si fuera un museo al aire libre, donde todos los artistas se exponen y ponen en venta sus obras, pero no solo eso, ellos están dispuestos a explicarte cualquier técnica que pueda llamar tu atención. Tuve la oportunidad de conocer a varios de los artistas del jardín, y al escucharlos, noté la pasión y el amor que ponen en cada una de sus obras. Fue por eso que decidí compartir esta experiencia con ustedes, porque vale mucho la pena conocer este grandioso lugar. El Jardín del Arte comenzó en la década de 1950, con el fin de darle la oportunidad a jóvenes artistas de mostrar y vender sus obras. Un grupo de artistas comenzó en la base del Monumento a la Madre, y fue en 1959 cuando se creó la Asociación Jardín del Arte. Una asociación civil sin fines de lucro, afiliada al Instituto Nacional de la Juventud Mexicana. Desde entonces, este jardín ha mostrado obras de muchísimos artistas. Varios de ellos imparten clases, ya sea de pintura, escultura, incluso de violín, estableciendo de esta manera un segundo y tercer jardín del arte en San Ángel. Algunos artistas salen del jardín después de ganar algo de fama, otros más se quedan ya sea por necesidad, pero yo digo que es más por el amor que le tienen al arte, y la satisfacción que les deja el enseñarle a más gente sus obras, y la manera en que las logran. Como es el caso del maestro Felipe Torreblanca, y el maestro Alfonso Ordóñez, quienes llevan más de 60 años exhibiendo sus obras, y no solo eso. Son de los primeros fundadores de la Asociación Civil Jardín del Arte. Tuve la dicha de charlar con ellos, y escuchar sus anécdotas como artistas, y quise compartirlo con ustedes, así que vamos a escucharlos. Felipe Torreblanca Narciso Alfonso Ordóñez Álvarez Uy, o cómo se sentir la fecha que tiene 60 y 64, 64 años, ingresé en el año 55, este es 55. Felipe Torreblanca Narciso Pues, antes estaba mejor la situación porque había más ventas, yo llegaba, estaba poniendo mis cuadros, llegaba al cliente, cuánto cuesta, tanto me lo llevo, se vendían bien, y hoy no, han bajado mucho las ventas. ¿La crisis? La crisis. Así es. Así es. Pero gracias a ellos comemos, gracias a ellos difundimos nuestro trabajo, gracias a ellos mantenemos a la familia. Es triste de veras que pasen los años en los que estos últimos tres compañeros pasen desapercibidos cuando se les podía hacer hasta, no sé, un pequeñísimo homenaje. Y que con eso ellos jamás han reclamado nada, siempre han estado en plan de lucha, en esfuerzo, en trabajo y en cumplimiento. Ojalá, ojalá, y esto sirva para que una gran cantidad de compañeros nuevos sepan que todavía existen valientes fundadores del jardín del arte, independientemente de la gran cantidad de pintores ilustres que han pasado por el jardín. Ha habido poblaciones en el jardín de hasta 750 artistas, ahorita somos menos. Hay muchos compañeros que no saben qué tanta gente importante de gran renombre ha pasado por allí. Y Shishawa era uno de sus máximos orgullosos. Cuando Siqueiro salió libre en el 64 de Lecumberri le preguntó a uno de los conductores de la televisión que cuál era para él el movimiento más grande a nivel plástico en México. Y él dijo, dos, el muralismo y el jardín del arte, a ese nivel de reconocimiento estadounidense. Y hay fotografías, yo tengo, donde Siqueiro acompañaba al jardín del arte en sus asambleas. Y de esa manera una gran cantidad de compañeros superilustres, superilustres, el jardín del arte tiene una gran cantidad de valores artísticos. A mí me gusta mucho presumir de un compañero, Julio Barrera, escultor, ahorita le cortaron una pierna por la diabetes, es el creador del zapata de Toluca. Está considerado internacionalmente como la obra ecuestre más perfecta. Y el señor les puso aquí toda su vida, hasta hace tres años y se retiró y le tuvieron que cortar una pierna izquierda. Mucha gente de esa no sabe que ese tipo de gente se han pasado por el zapata. Independientemente de otra cantidad, grandes coblan. Coblan, grande personaje antalito de aquí. Arte acá de Manriquez. Arte acá de Manriquez, y mucha gente no lo sabe, no lo reconoce. Yo he propuesto en algunas ocasiones que en vez de sectores por número, sean sectores con nombre de compañeros que lo merecen. Y hay muchos en el jardín. Hay muchos que nomás hace falta voltear hacia la historia. Y nos vamos a topar que 22 sectores no alcanzan para homenajear a todos esos compañeros que pasaron por el zapata. Aquí ha habido maestros que han dejado una escuela viviente. Viviente, que están alumnos, que pasaron alumnos por ellos que todavía están aquí. Miguel Oropés dejó una escuela tremenda. Y hay cantidad de pintores que exponen orígenes que todavía fueron alumnos de él. Uno de los casos más palpables es el muerto. Él fue su alumno. Él empezó a pintar con Miguel Oropés. El muerto tiene 40 años en el jardín de la... 42 años ya. Entonces, a mí eso es lo que me enorgullece. No nada más estar en el jardín, sino saber que existe un corazón latente de dicha, de orgullo, de lucha, de trabajo, sostenido por gentes tan valientes como el de aquí. Sí. Sí, para presentar nuestra obra que hacemos con mucho cariño. Sí, muchas obras mías se han llevado para afuera del país. Aunque yo no tengo la dicha de salir fuera, ellos me dejan la tarjeta, se van a París, España. Tengo todas las tarjetas que me han dado. Allá se llevan mis obras. Y es que gustan mis estilos, ¿no? Por esa razón. El maestro Toledo fue uno de los iniciadores en el abstracto en México. No Toledo, su hermano, su amigo hermano. Luis Toledo. Con una calidad increíble. Enrique Sánchez, uno de los que vive todavía. Sí. Y así hay una gran cantidad de cantores. Disculpa por los nombres, que se me va a perder tantos. Sí, no recordamos todos los nombres, pero sí. Se nos dan de la mente. Han salido muchos grandes pintores de aquí, del Cardín del Arte. Mejor preferiría penderlo yo aquí y no llevarlo hasta la galería. Como que explotaban al pintor. Esa es una de las razones por las cuales el Cardín del Arte se funda. Esa fue la inquietud inicial de los 23 escalones. Los 23 escalones no era un taller de pintura. Era un departamento en las calles de Argentina, donde se reúnen escritores, pintores, poetas, una boelia. Y de ahí surge la idea de salir a exponer. Aquí, en este teatro, que es el teatro de la juventud vincana, se hacían obras teatrales. Muchas veces con integrantes pintores. Por ejemplo, la pulquería, desde el hermano de Jorge Contreras. Y la primer corcholata, la hace Estrella Newman, otra pintora salida de aquí, que acaba de morir hace dos años en enero. Entonces, aquí había una actividad artística combinada. Poetas, escritores, pintores, escultores. No existía la fotografía en el Cardín del Arte. ¿Por qué no existía la fotografía en el Cardín del Arte? Porque no estaba en su tiempo inicial considerado como arte. Es hasta se agarra cuando se inicia la fotografía reconocida. Pero antes no existía y los estatutos y la acta constitutiva establece dibujo, pintura, grabado y escultura. Nada más. Cambia el Cardín del Arte y su temática, porque las artes crecen. Entonces, cuando empieza a estar la fotografía, el primer fotógrafo que ingresa al Cardín del Arte es el Maestro Ferral. Y él ingresa en el 92, en el 92, en el 92, su primer ingreso de un Cardín. Y ingresó más que nada por todo su reconocimiento. El Maestro Segarra presenta prueba de ingreso aquí con una obra que se llama El Sepelio. Y esa obra tiene 37 premios internacionales. 37 premios... 37 premios internacionales, esa obra de El Maestro Segarra. La fotografía más famosa de Diego de Rivera, donde está sentado en la silla, en el estudio, esa es de Segarra y él la toma a los 16 años de la foto. Son tesoros enormes, históricos de la vida. Que muchas veces no somos capaces de difundirlos, porque no tenemos el conocimiento de hacerlo. Ser artista es fácil. Ser artista es fácil. Cualquiera podemos ser. Vivir del arte es lo diviso. Artista puede ser un ama de casa, que va a una casa de cultura, y salió de Bob Ross, y pintó en la televisión, y ya está haciendo arte. Y no podemos decir si ya bueno o malo, simplemente es arte. Pero eso no es la mística del Cardín. El Cardín del arte está para que vivan los artistas del arte. Para mí eso es el artista, que vive lo que hace. Si el taxista vive de su taxi, ¿por qué nosotros no vive lo que pintamos, lo que hacemos, lo que esculpimos? El protocolo de inicio es muy sencillo, así se ha sostenido. Hay un comité de selección, hay una convocatoria previa a la fecha de ingreso, en el que se le exigen, y se le exigían antes, increíblemente, seis obras debidamente enmarcadas, con unidad temática. Era lo más indispensable. Ahora ya no. Ahora hay obras que ya no se enmarcan. Antiguamente no podía uno exigir un solo cuadro sin marco. Ahora hay muchas obras que se exige sin... ¿Por qué antes no? ¿Por qué era darle respeto al trabajo de todos los compañeros? Pues por eso era nada. De una obra sin marco la recoges, repetiste, te vas tres meses de castigo. Ahora ya no, ya no sucede. Entonces hay un protocolo, antes era muy exigente. Antes los fallos de ingreso no se daban en el momento en que pasaban su examen. Por escrito se les mandaba informar, fue que aceptaron. Llegaron a presentarse hasta ciento y tantas gentes y entraban ocho, seis. Ahora hacen concurso, esto es lo que voy a decir, los va a doler, pero mi amor. Ahora hacen concurso de selección de setenta gentes y entran setenta y ocho. Esa es la verdad, así de verdad. ¿Por qué? Pues porque se fue creando situaciones que ya no justificaban el protocolo. Ya vemos una población flotante de trescientos cincuenta. ¿Por qué flotante? Pues si nos vienen o si no vienen. Ya no es continua. Activamente dos faltas consecutivas eran tres meses de castigo. Justificadas o no. Es que no vine porque estoy enfermo, dejé de venir tres meses, pero mando a mi hijo. Entonces, ¿cómo produces estas? Antiguamente la comisión de selección ingresabas, venía, te decía, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha tratado el jardín? Pues bien, con esta obra ingresaste. Sí, con esta. Estás estancado. O progresas o te vas tres meses. Así era de ríos. Todos teníamos que estar en constante trabajo. Lo único que... En constante trabajo. Lo único que... En constante trabajo. Porque así era. Se acabó eso ya. Claro, invitamos a la gente. El jardín del arte está abierto como la galería al aire lindo más grande del mundo. Y fue creada para que la gente pase lo mismo a comprar artículos altiánquiles que se ve envuelto entre obras artísticas. Es muy difícil en la cultura del pueblo de México que llegue y entre a una galería. Aquí las puertas están abiertas por donde se les antoja entrar. Hay otro de los requisitos que se están perdiendo. Antiguamente una persona que llegaba a pedir un informe por inquietud técnica, estilo de una obra, estábamos totalmente obligados a darle explicación. Ahora eso ya se pregunta. Las gentes preguntan con miedo. ¿Por qué? Porque el pintor... ¡Ay, no va a comprar! Se ha perdido. Toda esa mística antiguamente. Llegaba un cliente, un visitante y... Yo todavía lo tengo. Me paro y tengo que atenderle. Que se le ofrece todavía sus órdenes. No, no voy a comprar, no interesa. No interesa, dígame qué le llamó la atención. Qué quiere saber, técnica, estilo. Y entonces se hace una plática muy hermosa con el visitante. Y eso crea alguna entusiasmo a visitarnos el visitante, el paseante. ¿Por qué? Porque es bien tratado. Pero si les vemos signos de precio, pues no los atendemos. Y ellos vienen porque les gusta el arte. Y eso es lo importante. Antes teníamos una visita de alumnos de escuela. La Paz. Ahora difícilmente necesito un estudiante. Porque llegan los alumnos, piden una información. No, no. Es que él no nos atendió. Ah, sí, dígame. Es nuestra obligación atenderle. Sí. Por eso venimos a exponernos. Pues ya no soy expositor. Porque vengo a exponerme. Vengo a ver qué dice la gente de mi trabajo. Yo sé que no a todos les va a gustar. Porque el arte es... Pero todos ellos tienen el derecho a criticar. Porque para eso venimos a exponernos. Ahora se dice, vengo a exponer para vender. No, vienes a exponerte para ver qué dicen de tu trabajo. Y bueno, esto aún no acaba. Falta la segunda parte de mi visita al jardín del arte. En el siguiente video, les mostraré la entrevista que le hice a Edson Espinosa. Un biólogo y gran artista a quien admiro muchísimo. Así que nos vemos pronto. Suscríbanse, activen las notificaciones, compartan y denle like al video. Ah, y sigan mis redes sociales. Hasta pronto.